Lo que hace Guarnieri también es destacar el faltante de repuestos y también lo que refiere al incremento en los costos para el transporte de cargas. El costo que tenemos nosotros, el índice que salió ayer de Fadiar fue un 10% del mes pasado, agregándose el 20% del otro mes anterior. Vamos en una carrera que no podemos frenarla. Los costos, la falta de insumos, de repuestos principalmente en este momento porque los repuestos de los camiones no entran a la Argentina y el poco repuesto que hay no tiene valor, lo cobra el que lo tiene, lo que quiere. Las cubiertas se consiguen un poco más, pero tienen un valor que mejor ni pensar de reponer cubiertas, que a veces tenemos que andar comprando de a dos cuando tenemos que comprar un poco más. Vamos reponiendo sobre la marcha con lo que conseguimos y tratando de usar la más barata porque no llegamos a comprar las cubiertas que normalmente comprábamos antes. Así que estamos con falta de insumos total para el camión. Entonces es un costo muy grande, es otro costo oculto. Aparte de que estamos parados, de que el chofer está fuera de la casa, que está tirado en la casa, en la calle. Los costos del transporte se lo han elevado muchísimo en los últimos meses y van creciendo, nos vamos viendo una solución rápida a esto.